Metroid Prime 4 corriendo en la Nintendo Switch 2? Mucha especulación ha habido desde la presentación de Nintendo donde mostraron un poco de lo que será Metroid Prime 4 Beyond. Es un juego que llevamos esperando desde hace 7 años cuando Nintendo nos dejó solo con un logo del juego avisando que estaba en desarrollo. Durante 7 años no supimos nada de este juego hasta el día de ayer donde se nos mostró un juego muy estético y el nombre oficial del juego. Además, también se nos dio una ventana de lanzamiento para el año 2025. Todo esto ha generado gran expectativa alrededor de este título, porque de verdad se ve muy bien, pero ¿tal vez demasiado bien? Las especulaciones están al límite diciendo que el gameplay que se nos presentó ni siquiera está corriendo en una Nintendo Switch, ya que el juego se ve demasiado bien y fluido para hacer esta consola, comparándolo así con otros juegos similares o incluso con el Metroid Prime Remastered. ¿Pero qué tan cierto podría ser esto? Pues vayamos por partes. Por un lado, sabemos que la Switch 2, como nosotros la llamamos, ya es un hecho. Además, hay filtraciones de que ha habido mucha movilidad de embarques por parte de Nintendo. ¿Qué es toda esa paquetería que están mandando? Es posible que la Nintendo Switch 2 sea anunciada a finales de este año. Sabemos también que los desarrolladores ya han probado el hardware de esta nueva consola, surgiendo así filtraciones acerca de Zelda Tears of the Kingdom corriendo a 60 fotogramas por segundo en mayor resolución que en la Nintendo Switch. Todo esto sugiere que Metroid Prime 4 Beyond será un juego intergeneracional, es decir, que si bien correrá en la Nintendo Switch actual, se podrá jugar también en la sucesora a mayor resolución y con mayor rendimiento. ¿Quiere decir esto que es verdad? ¿El gameplay que se nos mostró en el Nintendo Direct está corriendo en una Nintendo Switch 2? Según Nintendo, el juego está corriendo a una resolución de 720p a 60 fotogramas por segundo estables en la Switch actual. ¿Pero qué les parece si lo comparamos con el Remastered para estar más seguros? A la izquierda tenemos Metroid Prime 4 y a la derecha tenemos el Remastered, que no tiene mucho tiempo que salió. No sé ustedes, pero sí se nota la diferencia. Metroid Prime 4 tiene más detalle, mejores luces y más profundidad de modelado. Miremos la resolución. Se supone que debería estar a 720p o en resolución dinámica en el modo dock. Aún así, no debería superar los 900p. No sé ustedes, pero yo lo veo bastante bien. Seguramente dirás. ¿Pero no debería verse mucho mejor si está en una consola nueva? La diferencia no es tanta. Y entiendo tu pregunta. Entiendo completamente tu duda, pero debemos considerar lo siguiente. El salto generacional de las consolas actuales no se enfocó tanto en los gráficos, sino en la resolución. Esa es la razón por la que muchos de los juegos que salieron para PlayStation 5 y la Xbox Series X no se ven muy diferentes a comparación de la consola anterior. De hecho, esto ha sido un gran motivo de queja en la comunidad. El incremento en la calidad gráfica es mínimo, pero el poder de la consola está en la resolución. Poder mostrar todos estos detalles a 4K, cosa que en la generación anterior era muy complicado. Sí hay un incremento gráfico, pero se enfoca más en la resolución. Si estamos en lo cierto, la Switch 2 no tendría una diferencia muy notable hablando gráficamente, aunque por supuesto que la habría. Pero su fuerte estaría más en el rendimiento, correr los juegos a 60 o a 120 fotogramas por segundo y con una resolución más agradable. 1080p o tal vez 1440p, dependiendo del juego. Siendo así, podría ser que Nintendo dijera que el juego está corriendo en la Nintendo Switch actual cuando en realidad estaba corriendo en la Nintendo Switch 2. Muy sospechoso. No lo sé, Rick. Cuéntame en los comentarios tú qué piensas de esto. ¿Has podido ver algún detalle importante que sirva como evidencia de que corre en la Nintendo Switch 2? Yo me quiero inclinar a pensar que así es, pero es solo porque estoy muy hypeado con la salida de la nueva consola. Te leo en los comentarios.